El mejor día para ustedes gente hermosa, mi nombre es Maxax, bienvenidos de nuevo a Infamous First Light Vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior, episodio en donde tuvimos que proteger al camión de Shane Perseguir bolas de neón, pero antes que nada quiero agradecer a dos personas que han dado mucho apoyo al canal Que son Francisco y Fernando, así que muchas gracias, un gran saludo Bueno vamos a agarrar primero esta bolita de neón Así me gusta, bueno vamos a buscar alguna misión Porque en el capítulo pasado hicimos mucha carrera, pero no tanto historia, así que vamos a hacer un graffiti Oh, yo ahora hay que hacer el control este Oh Dios, este control Oh, oh, que es eso, son gatos Oh si son gatos Oh, que bueno Madre mía Que bueno quedó A mi me dicen la señora graffiti Vamos Acá hay una Ah, como se suponía Vamos a agarrar esta bolita de neón Suavemente bajamos, perfecto Ahora si, vamos a Uh, tengo nueve ya Antes de hacer la misión vamos a Poner una nueva habilidad Comprado Perfecto Ahora si Vamos a ir a una misión principal Porque quiero saber más de la historia de Fetch Uh, a la primera Si me gusta Oh, ¿y eso? Me dispararé cuando abra Debo ser rápida Oh, por Dios Shane, tu muchacho aún respira Bueno, me alegra escuchar que eres buena para esto Porque otro de mis muchachos fue interceptado Me encargaré de eso Envíame su ubicación Ok, listo Vamos a continuar con la historia Vamos A matar a más gente Oh, sí Caduce Caduce Te explotan ahora Hay que ir a la posición del francotirador Ok, vamos Mira, se están interceptando a tus muchachos Aprovechemos eso Hagamos que todos se dirijan al restaurante Olaf En el muelle Me esconderé en el techo Y derribaré a los Akulan Cuando aparezcan Si, no está mal Bien, entonces Yo podría quedarme detrás de Olaf Con un camión Y una vez que abras fuego Recogeré a mis muchachos Y nos largaremos Bienvenidos a la picadora de carne, chicos Hay que eliminar a los Akulan Ok Boom 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 Boing Son como hormigas Aparecen por todos lados Ok, controlado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Uwata! 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 ¡Siii! ¡Aaah! ¡Ja ja ja! ¡No corras, amigo! ¡Skadoosh! ¡Singularidad! ¿Lo uso? ¡Sí! ¡Muy bien, bastardos! ¡Oh, sí, todo ese poder! ¡Buy! Así me gusta. ¿Cuántas muy pesados? ¡Bum! Uno de los hombres que salvaste escuchó que un teniente de los Akulan hizo una colección en Georgetown. Ahora, si encontramos a este sujeto en videos de vigilancia, es posible que podamos rastrearlo hasta el lugar donde tienen a Brent. De vez en cuando estás bien. ¿Eso quiere decir que vas a dejar que este vaquero se suba al toro? Los toros son todos machos, amigo. Sí, sí. Lo que tú digas. Ok, misión completa. Así me gusta. Vamos a hacer otro graffiti. Me están encantando mucho. Soy experto en graffiti. A ver qué sale hoy. ¿Qué se nos antoja? Ya fue antes, en el capítulo anterior, un ciervo. En este, un gato. Bueno, en realidad fueron tres gatos, pero está. Pero lo que no me gusta es el control. ¡Kadush! ¡Oh, sí! ¡Qué bueno está! ¡Pescando! ¡Qué bueno! Me encanta esto de... El graffiti está espectacular. ¿Y eso qué es? Esa figurita en el mapa como de persona. ¡Oh! ¡Hay que salvar gente! ¡Ay, malditos! ¡Bum! ¡No corras, no corras! En la cara, en la cara. ¡Bum! ¡Oh! ¡What the fuck! Ok, rehena salvo. ¡Yay! ¡Oh, sí! ¡Mira, puedo volar! Ok, no te asustes. Solo te mostraré que podía volar. ¿Otra carrera? ¡Sí, otra carrera! ¡Qué otra carrera! ¡Sentir esa energía! ¡Sí, otra carrera! ¡Buaah! ¡Ja, ja, ja! Te voy a atrapar esta vez. ¡Bum! ¡Ven, ven, bonito! ¡Buaah! ¡Oh! ¡Casi la tengo! ¡Ven! ¡Quiero sentir toda esa energía! ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Sí! ¡Como un pro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra misión principal! ¡Sí! ¡Se mantojo otra misión principal! A ver qué tal. ¿Nos tiramos por aquí? ¡Oh! 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 ¡Ahí! ¡Sigue el rastro de una acuela en traficante de humanos! ¡What the fuck! Traficante de humanos, ok. No son buena gente. Hola. Mi nombre es Jenny. Trabajo para... Con Jane. Se supone que debo ayudar a terrastrar a un teniente de los acuelos. ¿Por teléfono? Usaremos las cámaras de la ciudad. Dame sus identificaciones, así sabré dónde buscar grabaciones de video. Envío la ubicación donde el sujeto fue visto por última vez. Perdón, ¿identificaciones de cámaras? ¿Quién dijiste que eras? Jenny. Trabajo para la ciudad y... A veces para Jane. La identificación mediante cámaras es como un código QR. Puedes buscar utilizando tu teléfono. Envíame esa información y buscaré este tipo en las grabaciones de video. Tenemos un software de reconocimiento facial de asesinos. Es un poco escalofriante. ¿Qué pasa? Ve a la ubicación. ¿Ok? Ah, está aquí nomás. Pulse L3 para localizar cámaras cercanas. Ok, ahí hay una. Bien, la tengo. Escanea la identificación para poder buscar grabaciones. Ese es nuestro muchacho. Síguelo. Usa las cámaras individuales para descubrir hacia dónde fue. Lo siento. No puedo hacer un escaneo del sistema, pero voy a dar la alarma aquí en el trabajo. Ok. ¿Qué estamos buscando aquí? Hoy que los Akulan tienen algún tipo de refugio donde mantienen a los prisioneros. Los seguiremos. Él nos llevará al lugar. ¿Y Shane? ¿Qué trato tienes con él? Bueno, estás buscando a tu hermano. Yo necesitaba otra cosa. Ahora cuando llame a Jane, lo ayudaré. Debo tener mucho cuidado aquí en el trabajo. Diablos. ¿Qué necesitas? Solo no te metas demasiado con este tipo de cosas. Entonces, ¿quién es este tipo? Trafica humanos para los Akulan. ¿Trafica humanos? ¿Como si fueran esclavos? Sí. Y creo que está siguiendo a esa chica. Ella está acelerando el paso. ¿Tú crees que lo vio? Solo, no te detengas. Vamos a ver qué pasa con ella. Ok, al parecer, este Akulan, no sé si los mata y luego los trafica o los trafica vivos. Eso es lo que no entiendo. Por nada. Ok. Escaneamos, sí. A ver. Ok, ya empezó a correr. Por hijo de puta. Por hijo de puta. Ok. Vamos a escanear esta. A ver si hay algo por aquí. Ok. Se escondió la chica. Ok. La... Encontró al parecer, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué se le cayó? Un teléfono. Ok. ¿Sabes que puedes descubrir a dónde va ese tipo todo el día si tuvieras su teléfono? Claro, puede llevar algo de tiempo. Solo necesito una copia de su tarjeta SIM. La enviaré. Vamos a rescatar a mi hermano y a terminar con estos imbéciles al mismo tiempo. Misión completa. Oh, oh, como un pro. Fetch, mis muchachos están ahí afuera dando vueltas y los Akulan los emboscaron. No están bien. Entonces, ¿quieres que vaya y trate brutalmente a los uniformados, eh? Bueno, sí. Será un gran placer. ¿Será que podré... Podré atacar a los Akulan? ¿Cómo irán? ¡Voy! ¡Uh! O sea... ¿Los dice bolsa? ¡Ja, ja! ¿Se le puede poner una patada en el culo? ¡Boom! 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 ¡Me encanta este juego! Hola, amiga. Veo que tienes un celular. ¿Me quitas una foto? ¡No me ignores! ¡Vamos a hacer otro graffiti! ¡Oh, sí! Boing, 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 boing. ¿Y eso qué es? Ya le voy agarrando de a poco la mano a esto. ¡Oh, oh! Es un pájaro. ¡Qué bueno se ve! Este es para ti, Brent. ¡Qué bueno! ¡Madre mía! ¡Qué bueno está! Si no me equivoco, tengo ya 14 puntos de habilidad. Ok, tengo 14. Así que... ¡Wow! Así que puedo comprar dos. Voy a comprar esto para más energía. Y... Esto para pegar más. Shane, no veo a ninguno de tus muchachos por aquí. Los Akula los expulsaron. Tuvieron que huir. Los atraparon cerca de la terminal de Ferry. ¿Contra cuántos uniformados se enfrentan? Muchos. ¿Por qué? ¿Te entusiasma ser el ángel de la muerte otra vez? ¿A acumular cadáveres? Solo lo hago por Brent. ¡Oh, oh, oh! Vamos. Te vi la última vez. Esa gran sonrisa en tu boca y la furia en tus ojos. Lo estabas disfrutando. Ok. Listo. Tengo muchos muchachos cubriéndose con uno de mis camiones. Manténlos vivos y te harán de refuerzo cuando Jenny sabotea ese teléfono. ¡Soy una barbaridad! ¡Uh! Me encanta cuando explotan de esa manera. Acá hay uno. ¡Poing! ¡Uh! ¡Dios! ¡Katush! ¡Uh, francotirador! Ahí lo llevas. ¡Eh! ¡Ah, por culo! ¡Oh! ¡Oh, oh! Todas esas explosiones. ¡Me encanta, me encanta! ¿Dónde hay? ¡Oh, aquí! ¡Hola, amigo! En la cabeza le quiero dar. ¡Poing! Utilizar singularidad. Así que... ¡Oh, sí! ¡Bum! ¡Así me encanta! ¡Bum! 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 ¡Ajudaré a tus muchachos! ¡Oh, vamos! ¡No seas amarga! ¡Estamos pateando traseros aquí! ¡Y el regreso de Brent no debería significar el final de este acuerdo! ¡Tú y yo trabajando juntos es que podríamos mover montañas! ¡Montañas de drogas multocrativas! Ni los sueñes. Los del DUP llegarán pronto. Si termino en la prisión de Cordon K, nunca recuperaré a mi hermano. ¡Concéntrate en Brent! ¡Sí, señora! Ok. ¡Hay que proteger! ¡Rhenes! ¡Sí, seguir matando! ¡Gente de pandilla! ¡Ay, yo quiero esa bola de energía! Tomamos un impulso. ¡Oh! ¡Oh, sí! Los Akulans se están desesperando. Apuesto a que les lanzarán todo lo que tengan a mis muchachos reunidos cerca de la aguja. ¡Bien! Espero que sea un desfile de Akulans. Me ahorraría el tiempo de persecución. ¡Ahí está ella! ¿Ya? ¡Oh, el Bernado! ¡Oh! ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh! ¡Bum! ¡Bum! ¡Franco, franco! ¡Bum! ¡Oh, sí! ¡Me encanta eso! ¡Vamos para acá arriba! ¡Bum! ¡Oh! ¡Salió volando! ¡Granada, granada! ¡Ah! ¡Muieron! ¡Oh, Dios! ¿Están por aquí arriba? ¡Ah! ¡Dios! ¡Están como locos! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡En el Q de ahí, va! ¡Pero! ¡No se mueren! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuu! ¡Lol! ¡Pero están como locos! ¡Oh, sí! ¡Son hormigas! ¡No, no paran de aparecer! ¡Ah! ¡Muieron! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Están en problemas! ¡Absorbemos! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Dónde está? ¡Dónde está! ¡Lo veo! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Qué pesado! ¡Ah! 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 Llegué a la última parte del espectáculo de luces y que te veías exaltada repartiendo dolor a diestra y siniestra atajero de escalofrío Solo hago esto para ayudar a mi hermano No lo disfruto Él y yo no hacemos cosas como esta ¡Oh! Ya veo No quieres que el viejo Bren descubra quién eres de verdad La barca que hay en ti es el lado tuyo ¡Ah! Lo adoro Bren se mantiene viva y a salvo Cuando la gente ve cosas como la que hice recién se vuelve loca No puedo perder más familiares Bueno Si contener tu puya mantiene cerca a tu hermano Prepárate para controlarte aún más Jenny pinchó el teléfono de ese acular Sabemos dónde tienen a los rehenes ¿Hablas en serio? Cuando estés lista Encuéntrame frente al Latte Hall de Madison Es el momento Bueno creo que dejaré este video por acá Ya que llevo ya un cuanto tiempo de video Espero que les haya gustado el video Si les gustó Dejen un comentario Un me gusta Cualquier tipo de apoyo La verdad motiva una cantidad Nos vemos en el próximo video ¡Chau chau! Chau 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 Gracias.